Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Con una ofrenda floral que colocó el alcalde de la administración, Florencia, biodiversidad para todos, Luis Antonio Ruiz Iceri, en la gruta ubicada en la vereda El Cóndor del Corregimiento del Caraño, y un acto que se cumplió en el recinto del Honorable Consejo Municipal, se conmemoró el Día de la No Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes. En este momento estamos conmemorando ese hecho, ya seis años, adicionalmente en el marco del Día de la No Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, es integrar el proceso con la comunidad florenciana, la Alcaldía de Florencia, en el marco de poder disminuir los hechos de violencia y cualquier tipo de restricción a los derechos de los niños y niñas del municipio de Florencia. El alcalde de la ciudad de Florencia, Luis Antonio Ruiz Iceri, convocó a la sociedad civil, a las instituciones y a las familias a cuidar los niños. A quererlos, a apoyarlos. No podemos permitir ninguna vulneración de sus derechos, ninguna violación a sus derechos. Y lamentamos profundamente los hechos que sucedieron hace seis años, que condujo a la muerte de los cuatro niños. El mandatario lamentó lo ocurrido el 4 de febrero del 2015 contra la familia Vanegas Grimaldo. Por eso, nuestro gobierno no solamente ha venido articulando esfuerzos con el bienestar familiar y con las comisarías de familia, sino que tiene programas que permiten que todos los niños lleguen a las escuelas y colegios, pero también que en el tiempo libre participen y se vinculen a las escuelas de formación artísticas, culturales y deportivas. Tenemos que generar otros hábitos en los niños para prepararlos para el presente y el futuro. Por su parte, el arzobispo de la Arquidiócesis de Florencia, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, expresó que debemos tener un pensamiento sano y una relación fraterna entre todos. Todas estas circunstancias dolorosas como la que conmemoramos hoy, la muerte de los Vanegas Grimaldo, pues nos llevan a pensar que tenemos que tener una higiene mental. Recuerdo lo que decía uno de los criminales, el desalmado, que él sentía el impulso como de un espíritu impuro, maligno. Pues a eso los invito, a que nos cuidemos en nuestro pensamiento, pulcritud en nuestros pensamientos, para poder nosotros también tener pulcritud en nuestros actos. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.